Antes que te vayas me permito acariciar esas madrugadas de emociones criminal Una película de acción, una ciudad prohibida Donde nunca sale el sol, donde Roma fue la escena y la acción Un libreto corto y vos te encontras perdida Tu mirada me envolvió, tu mentira me encantó Fue difícil olvidar la culpa de la verdad En la noche esconderás, tu atractivo se mirar En mi casa resumiré, la juventud a la verdad En mi casa resumiré, la juventud a la verdad